HDJ Producciones, transmitiendo cultura con Gaia ¿Como dice? Para el lobo, para el lobo ¿Como dice que eres soltera? ¡Arriba! 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 ¡La gente es ella! ¡Arriba! ... ... eternity ... ... ... No se puede, no se puede Porque ya no es otro dueño No se puede, no se puede No se puede, ya no es otro dueño ¡Arriba los celulares! ¡Arriba los brazos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Y los celulares arriba! ¡Celulares arriba! ¡Celulares arriba! Y ahora dice ¡Vamos, vamos! ¡Aquí, aquí, en este lado! ¡Celulares arriba! ¡Dónde? ¡Ven las manos en mi mano! ¡Chicas, ahora! ¡Más arriba! ¡Cante! ¡No se puede, no se puede ¡Ven las manos arriba! ¡Sigue ahora! ¡No se puede, no se puede ¡Ven las manos arriba! ¡Ven las manos arriba! ¡Y de adelante las caras gritas! ¡Celulares arriba! ¡Celulares arriba! ¡Celulares arriba! ¡Celulares arriba! ¡Y dónde están los cheleros, los cantineros, los obrangeros! ¡Escúchalo, vamos! ¡Los mujeres que facturan, levantan la chen! ¡Quiero apretar! ¡No se puede, no sé cómo me va a ayudar! ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué! ¡No se puede, no sé cómo me va a ayudar! ¡Y dónde están byzas, los cantines! ¡Escúchalo, vamos! ¡Só殺! Es mi sillón que quiero Y me vuelvo por amarte Y me vuelvo por amarte Con tu amor Vamos arriba, arriba y eso dice Amorcito de mi vida Porque trato de mi vida Porque está allá Porque está allá Es el lobo, es el lobo Buena lobo Con el rey Salud Amorcito de mi vida Porque trato me hace sonre Amorcito de mi vida Porque trato me hace sonre Sabes bien que yo te quiero Y me vuelvo por amarte Sabes bien que yo te amo Y me vuelvo por amarte Y me vuelvo por amarte Arriba las solteras, arriba las manos Y presentamos a la chumbo, Azumbo Juárez Solano, Luis, Russe, Yatibayra, Azumbo, David, Tito, Raúl Y el cachete Y el cachete Los subcambiones Ayer A su camión le fue en la chena Arda chena Amorcito de mi vida Por favor, porque trato me hace sonre Amorcito de mi vida ¡Salud, salud! ¡Vamos a la juventud, aquí en Moxigama! ¡Reciente, señor Navidad y Batalú! ¡Arriba esa cervecita! ¡Que siga, que siga la fiesta! ¡Y aquí! ¡Y aquí, como no quisiera olvidarte! ¡No arrancarte de mi mente! ¡Escucha, Mario! ¡Escucha! ¡Y aquí, como no quisiera olvidarte! ¡No arrancarte de mi mente! ¡Canta voz, Dios! ¡Si no se vuelvo, no se vuelvo! ¡Aquí va el mar! ¡Escucha! ¡Si no se vuelvo, no se vuelvo! ¡No me tanto le anuncio! ¡Y aquí, como no se vuelvo! ¡Arriba esa cervecita! ¡No me tanto le anuncio! ¡No puedo olvidarte! ¡No me tanto le anuncio! ¡No me tanto le anuncio! ¡A los amigos! ¡H de G de Colisiones! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Feliz 68 aniversario! ¡Discito, rujante, a la presencia! ¡Escucha! ¡A los amigos! ¡Y aquí, como no quisiera olvidarte! ¡¿Discito, rujante, a la presencia! ¡A los amigos! ¡Escucha! ¡Escucha! No se puede, no se puede, no se puede, porque tienes otro amor, porque tienes otro amor. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede, sino no se puede, sino que tienes otro amor. Luzana, igual, y seguimos peleando el reino, la cantina, la cantina, la cantina, lo que está pasando aquí, el cuarteto de guitarras, y siempre hay una vez con una abeja negra. Música Arriba la gente de contalla, 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 una botecina contalla, una botecina contalla, una botecina contalla. Y la gente anda por favor, anda por favor, anda por favor, anda por favor, anda por favor Y mi hermano chinchó Chincho, chincho corazón, chincho, chincho corazón, chincho, chincho corazón Y la gente de Santo Tomás te mata, Santo Tomás te mata, Santo Tomás te mata Y levantamos a mis dientes, ¡Feliz a la gente de Santiago! ¡Feliz aniversario! ¡Unito más, unito más, muchachos! ¡Y arriba, Sánchez! ¡Vamos! ¡Oye, es lobo! ¡Epa! O sea, el escenario solo existe, mi hijo HBJ Producciones, transmitiendo cultura con Gaya